Entre los días 6, 7 y 8 de febrero de 1937, miles de refugiados que se habían ido concentrando en Málaga, empujados por el avance de las tropas de Queipo de Llano, emprendieron una huida desesperada por la carretera costera de Málaga a Almería, bajo las bombas de la aviación Italo-Germana, los obuses de los cruceros Baleares, Canarias y Almirantes Cerveras y los disparos de las tanquetas de los camisas negras italianos. Como consecuencia de todo ello, la carretera se convirtió en una enorme trampa donde se agolparon familias enteras que arrastraban los enseres que podían cargar y que fueron abandonando a medida que el hambre, las heridas y la fatiga los fueron exigiendo. Se calcula que la suma total de refugiados alcanzaron los 300.000, de los que entre 5.000 y 15.000 personas murieron en la carretera, niños, ancianos y mujeres en su mayoría. Otros 8.000 fueron fusilados en los seis meses posteriores en la ciudad de Málaga y otros miles en el conjunto de las poblaciones costeras a medida que el ejército sublevado las fue ocupando. Pese a la magnitud del crimen, la desbandada ha permanecido largamente callada, escondida tan solo en la memoria de quienes la padecieron. La República, avergonzada por la pérdida de Málaga y la dictadura franquista, consciente del crimen cometido, la silenciaron. Sin embargo, la presencia en nuestra tierra de periodistas y escritores extranjeros difundieron fuera de nuestro país la verdadera dimensión de lo ocurrido. Desde el año 2005, las asociaciones memorialistas realizan durante el mes de febrero diferentes actos para la difusión y el conocimiento de estos hechos. Y desde 2017 se realiza de forma coordinada la marcha integral que recorre la costa de Málaga, Granada y Almería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!